En esta película, la gente que leyó el libro va a ver lo que siempre quiso ver en la primera película. O sea, sí va a ver más escenas de sexo. ¿Qué es lo que querían ver? ¿Más sexo? Yo quería ver más Bondi, si no lo vi. Va a ver más escenas de sexo. Va a ver también... van a poder ver desnudo a James Donald. ¿Total? Sí. Ah, uy. Sí, de hecho van a poder ver más sexo. Ya voy a verla. Nuestra productora. No sé por qué se emocionó. Van a pasar, pues, los fans van a decir, oh, sí, 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 es fanservice. O sea, esa película está, esta vez está dirigida yo creo que a los fans. O sea, y a lo mejor puede gustarle, puede no gustarle, pero la van a disfrutar. O sea, porque además toca como esa parte. Y las niñas que se volvieron fans del libro y que dicen, ay, es que esa parte es muy romántica, la van a ver ahí. Ok. O sea, no. ¿A ti no te gustó? No, 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 no.